Y por donde va a pasar la nueva doble calzada. Miren todo esto. Este terreno que estamos viendo aquí es un terreno esquinero. El ingreso que estamos observando es para que a futuro entre toda la comunidad puedan hacer sus placabuellas, su ingreso. En total, mis queridos amigos, en la parcelación Quintas de San Luis había 40 parcelas. Y hoy tan solo quedan 5. ¿Qué tal mis amigos de todas nuestras redes sociales? El día de hoy, una vez más, me encuentro en la parcelación Quintas de San Luis. Vamos a observar unos lotes y unas parcelas de mil metros cuadrados que entregan con acueducto. Estos lotes están ubicados a 400 metros del peaje antiguo de Tunía, diagonal a la estación de Terpel. Estamos a una media hora de Popayán y a unas dos horas aproximadamente de la ciudad de Cali. El ingreso que estamos observando es para que a futuro entre toda la comunidad puedan hacer sus placabuellas, su ingreso. Y vamos a ver unos de los lotes que están disponibles aquí. Vamos a verlo. Pues sí, mis amigos, como le veníamos diciendo, me encuentro en este momento una vez más en la parcelación Quintas de San Luis. Miren esta belleza, esta maravilla para invertir. Son 2.000 metros cuadrados. ¿A cómo? Tan solo a 100 millones de pesos. Miren esta maravilla. Mírenme la vista que tenemos allá. Es un espectáculo para invertir. Señoras y señores, me recuerdo que me encuentro en el Cauca. Esto tiene que ver con el municipio de Piendamó, Cauca. Estamos a 400 metros del peaje, del antiguo peaje de Tunía, diagonal a la estación de Terpel. Aquí nos encontramos. Acabamos de ver las notas de apoyo, en las tomas de apoyo que pasa la Panamericana y por donde va a pasar la nueva doble calzada. Miren todo esto. Este terreno que estamos viendo aquí es un terreno esquinero. Las calles que se entregan reafirmadas, ojo a eso, las calles de la parcelación Quintas de San Luis se entregan reafirmadas. Por aquí viene una calle, ¿sí? Pueden observar hacia allá. Y aquí hay un ingreso para poder entrar hacia las otras parcelas que se encuentran hacia allá. Es decir, esta parcela que ves aquí es esquinera, es una berraquera. Ahí vemos desde este ángulo el vecino. La parcela que estamos hablando está allá al lado. Miren ya cómo van quedando las casitas construidas aquí. Algunos tienen sus sembrados. Esto es una belleza. Una gran oportunidad. En total, mis queridos amigos, en la parcelación Quintas de San Luis había 40 parcelas y hoy tan solo quedan 5. No te quedes por fuera. Hice una gran oportunidad de invertir. Ahora, ¿cómo la entregan? Calles reafirmadas por una parte, acueducto, energía. Ojo con eso, lo vas a tener aquí en esta inversión. Así que comunícate, llama ya mismo al teléfono que aparece en pantalla en negociación directa con el dueño. Y quiero dejarlos con esta maravilla de vista para que la disfruten y se imagine la casa de sus sueños en este lugar. Un sector maravilloso del Cauca, aquí en Colombia, nuestra patria querida. Llame ya. No sé qué decir en esta oportunidad, mis amigos. Cantaré entre los pueblos, cantaré entre las naciones, que tú eres Dios, exaltado sobre los cielos, y exaltado sobre la tierra, Jesús Señor. Cantaré entre los pueblos, cantaré entre las naciones, que tú eres Dios, exaltado sobre la tierra, Jesús Señor.